Los primeros profesores guanajuatenses recibieron su vacuna contra el coronavirus. Desde antes de las 7.30 horas de este martes 4 de mayo, el personal docente y educativo llegó a las instalaciones de la Plaza de Convenciones del Poliforum, donde ya estaba todo listo para comenzar con la aplicación del biológico de CanSino. Minutos después de las 8 de la mañana, los módulos de vacunación comenzaron a operar mientras un grupo de mariachi amenizó la espera. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, se espera aplicar la vacuna de dosis única a por lo menos 54.000 maestros. En este punto de vacunación se contempla la llegada de personal docente y educativo de Silao de los pueblos del Rincón, Romita, Manuel Doblado y la capital del estado, que integran la Delegación Regional Educativa Centro y Oeste. Entre los interesados que se inocularon están profesores y maestros del nivel básico y medio superior, así como algunos catedráticos universitarios de centros educativos públicos y privados. Junto con Celaya, San Miguel de Allende, Irapuato y León, al finalizar la semana habría al menos 135.000 docentes vacunados. La anterior cifra representa el 25% de las 135.000 doces del biológico de CanSino que llegaron para ser aplicadas en cuatro puntos de los municipios de León, Celaya, Irapuato y San Miguel de Allende. En el Centro de Convenciones del Poliforum, Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación en Guanajuato, señaló que el tiempo de espera en promedio fue de 30 minutos para lograr ser vacunado. El acuerdo con el Ejército es para el Estado la instancia federal responsable de todo el proceso. Entonces el acuerdo es ir de 25 en 25%, la intención es tener en cuatro días, el total son las 135.000, o sea más o menos casi 27.000 por día, 34.000 por día. La intención sería mantener ese ritmo y dejar un último día, el quinto día, solamente para algunas situaciones de maestros que no se hayan podido registrar o que hayan tenido alguna problemática. Hernández Mesa hizo un llamado al personal docente y educativo a vacunarse porque el biológico de CanSino tiene un alto nivel de éxito y es de una sola aplicación. Con imágenes de Enrique García, reportó para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.